Sí, Isidro, porque la verdad que es una revolución, como dice Edu, o incluso cambio completo de equipo. Venimos de una derrota, las cosas como son también, y Pellegrini sabe mover las piezas no solo para buscar revulsivos, sino sobre todo para ganar, que es de lo que se trata. Para ello pone este once en liza, empezando desde atrás con Ruiz Silva, y después la pareja de centrales, muy interesante, tanto Bartra como Víctor, salida con central zurdo, salida con central diestro. Bartra la velocidad para intentar evitar que el rival nos coja por los perfiles, sobre todo a la espalda de Bellerín. Hemos resaltado dos zonas, la verde en la banda derecha, la verde en la banda izquierda, en esa forma rectangular, porque si algo aprendimos en el partido de la primera vuelta, aquí en el Villamarín, es que el conjunto alemán es muy vertical y tiene amplitud constante, tanto con los interiores como con los laterales. Por eso hoy seguramente la idea de Pellegrini sea volver a jugar con extremos, tanto Víctor como Joaquín, para evitar que por ahí nos generen fútbol y sobre todo caudal ofensivo. Luego el centro del campo, Guido y William. Normalmente Guido, metido como un tercer central a la hora de sacar el balón jugado, para que, y aquí está una de las claves que seguramente veamos hoy, tanto William Carballo como Fekir se ofrezcan en salir de balón, pero a distintas alturas. Ahí vemos al portugués un poquito más en banda derecha, al francés un poquito más en banda izquierda, pero pueden cambiar perfectamente. Distintas alturas para que la presión del Bayern, cuando sea alta y sea agresiva, se pueda solventar buscando al futbolista más alejado, que hoy es Borges Iglesias. Un equipo que, aquí está seguramente la primera de las virtudes, no encajar para luego ir con todo hacia arriba. Un Betis con laterales de largo recorrido, con futbolistas como Aitor que va a pisar área, como Joaquín que va a pisar área, Bellirín dando amplitud y una defensa que va a jugar seguramente muy cerquita del centro del campo para, en la presión alta, quitarle el balón lo antes posible al equipo alemán, Isidro. Bueno, pues nada, ¿eh? Nada como tener la referencia de un partido tan próximo. Hace 14 días que nos enfrentábamos a ese rebajo. Bajas importantes, como decimos, hasta seis ausencias destacables. Un once que pasamos a analizar también con esa pizarra de Jesús Botello. Pues sí, Isidro, lo decía Juan Bustos, obviamente muy acertado, porque todo lo pudimos apreciar en el partido anterior, aquí en el Villamarín. Hemos resaltado muy brevemente, porque el espectador seguro que lo recuerda también en la retina, dos conceptos. El primero, la banda izquierda, importantísima esa conexión entre Djaví y Incapié, el peruano internacional muy profundo, de ida y vuelta, y el ex del PSG, muy vertical, y hoy en frente es Bellerín. Por lo tanto, Barta debe estar muy atento en esa cobertura. Y luego, el número 10, que se mete en salida de balón y ahí nos puede generar superioridad. Hay que estar muy atento a ese movimiento, porque algo parecido a lo que realiza Pelerini con Guido Rodríguez, si dejamos que piense y si Fekir recibe a dos futbolistas en salida de balón, nos pueden ganar ese rectángulo verde que hemos representado, como hicieron en los primeros minutos del otro día. Y si la presión del Betis no funciona, problemas atrás, Isidro. Así que yo creo que esta es la clave, la presión ordenada y, por supuesto, evitar que por su banda izquierda nos generen dos contra uno e incluso uno contra uno. Hay que estar muy atento, muy concentrado. Siempre, otra de las claves y esa presión que va a resultar hoy, Pierre.